Wilfrido Ortiz logró meterse entre los 19 concejales electos de Valledupar para el periodo 2024-2027. Terminados los escrutinios, la Registraduría Nacional declaró oficialmente la elección de los 19 concejales de Valledupar en el periodo 2024-2027. El único cambio se dio en el partido Maíz. El concejal Pedro Manuel Loperena perdió la segunda posición con Wilfrido Ortiz. Por el partido liberal, la lista más votada llegarán al consejo Juan José Castro, André Molina Carvajal y Yesid Triana. Los tres concejales de la U serán Juan Arias Romero, Fabio Mendoza y Manolo Fernández. El partido conservador también tendrá tres curules en cabeza de Wilber Hinojosa, Leonardo Maestres Ocarrazo y Oswaldo Juan Díaz. Cambio radical, obtuvo solo dos curules. Repite el concejal José Eduardo Géneco y entra José Wilson Ávila, igual que Maíz, donde ganaron la lista Tomás Alexander Ramos y Wilfrido Ortiz. En el preconteo, el concejal Pedro Manuel Loperena ocupaba el segundo lugar, sin embargo, Ortiz encontró varios votos y lo superó. Loperena ahora integra la lista de concejales ahogados junto a Yoser Gómez, Rodrigo Álvarez y Marian Mubdi. En ASI, que pasó de tres a una curul, se mantiene el concejal Ronald Armey Castillejo. Por el Centro Democrático, el concejal será José Alberto Morillo. Por la coalición Unidos por Valledupar, repite, Jorge Luis Arzuaga y por independientes, Ricardo José López. La oposición estaría en cabeza del Diego Luis Viveros, quien será concejal por el movimiento En Marcha, y Cristian José Moreno. La segunda votación a la alcaldía de Valledupar, Moreno aceptó el lugar en el consejo para hacer oposición a Ernesto Orozco, alcalde electo. Un saludo muy especial al pueblo valdoparense. El día de hoy quiero agradecerle primero a nuestro padre creador, a nuestra familia, a nuestros amigos, al extraordinario equipo de trabajo que nos acompaña. También agradecerle a los pueblos indígenas del municipio de Valledupar y demás sectores sociales que se sumaron a esta apuesta con fuerza del pueblo para tener una representación en el consejo de Valledupar. Hoy quiero reiterar mi compromiso con nuestra ciudad, con nuestros corregimientos, con nuestros ciudadanos. Le pido sabiduría e inteligencia a Dios para hacer las cosas bien, para trabajar de la mano con el próximo alcalde, para lograr un mejor, buen vivir de la población y un desarrollo para nuestra ciudad. Gracias a todos y en nosotros van a tener un representante en el consejo de Valledupar. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electri La Bendición te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electri La Bendición Taller Electri La Bendición Taller Electri La Bendición